¿Cómo están hoy por hoy? ¿Cómo se veía interactuar de manera muy activa, en este caso con fuerzas policiales, ante un requerimiento o al menos un operativo que hicieron en un comercio local? ¿Qué fue lo que pasó? Mirá, te comento justo lo que pasó. El domingo fuimos con mi esposa y mi bebé al supermercado Independencia. Está en el lugar de la colonia, haciendo para la nueva Formosa. Y bueno, acá hay un operativo, un patrullero con tres policías. La verdad que, bueno, yo estaba comprando y escucho que le están tomando los datos a los empleados. Me acerco, porque en principio pensé que era un robo, que había habido una denuncia. Entonces cuando escucho nada más que le pedía los datos a los empleados, me acerqué y le pregunto al oficial qué era lo que sucedía y me dice que me retire. Entonces le digo, discúlpeme, soy un ciudadano, estoy consultando qué era lo que sucede y además soy de Comerciales Unidas de Formosa y defiendo los derechos del trabajador, le digo. Entonces me dice, retírese de vuelta. Y bueno, le digo a la dueña, estamos en un establecimiento privado, ¿me tengo que retirar? Le pregunto. Me dice, no, no, ningún problema. No sé si era la dueña o la encargada. Bueno, en definitiva, escucho qué es lo que le preguntan y le preguntan todos los datos. Y la idea de ese momento, de ese entonces, estaba caída, en ese entonces estaba caída la página, no podíamos sacar permisos. Los comerciantes. Y la idea era algo así como regularnos la policía, que sea un ente regulador más la policía. O sea, hoy en día ya tenemos servicios de consumidor, AFIP, rentas, bromatología y además es como que se va a agregar la policía. Tenemos controles por todos lados los comerciantes. Y eso fue un poco lo que indignó, porque el día anterior nos habíamos desayunado con un robo importante en una distribuidora, distribuidora del Sol, donde casi la vaciaron, tuvieron tres horas trabajado los ladrones sobre una avenida tranquilos y nadie los fue a controlar, nadie los fue ni a pedirle los documentos. Entonces, a los ladrones de noche trabajan tranquilos. Y a los comerciantes le vienen a pedir, hasta la policía, los datos. Eso fue lo indignante, que un trabajador hoy en día no está pudiendo trabajar correctamente. Ya estamos acatando los protocolos y las órdenes del gobernador y del señor presidente. Entonces, ¿qué más estamos esperando? Que nos vengan a controlar además la policía. O sea, la verdad que es ilógico, es incoherente. Si tendría una lógica, realmente no me habría metido a preguntar, pero realmente como trabajador ya estamos indignados, ya no aguantamos más. Realmente el policía tiene que venir a controlarte cuando hay un robo o cuando hay algo fuera de lo normal. Pero no, para venir a pedirte datos, no. No, no, no. Eso no es correcto, es fuera de lugar. Por eso es que me metí acá a preguntar. Claro, circunstancias como estas se dieron en algún otro comercio local, digo, de la conversación que ustedes, me imagino, tendrán con sus asociados. ¿Cómo están trabajando en estos días? Disculpa, se cortó. Sí, nos preguntábamos cómo están trabajando estos días los demás asociados. ¿Qué te están diciendo al respecto? No, no estamos trabajando, Liliana. Estamos cerrados. Porque primero que la economía no está para... La gente no está para gastar nada. No está comprando absolutamente nada. Estamos liquidando absolutamente toda la mercadería, pero liquidándola al costo a algunos. En mi caso yo ya estoy liquidando para cerrar. Ya es una decisión rotunda porque no tuvimos ningún salvataje, ninguna ayuda y lamentablemente voy a tener que cerrar. El local, ahora, si lo van a poder corroborar, no es algo verbal que estoy diciendo. Pueden pasar por España 348 y van a ver el cartel que dice por cierre, ahora cuando volvamos a abrir, porque realmente no tengo otra manera. Y voy a poner todo menos del costo, regalar la mercadería, porque si no la regalo, nada, me comen las cuentas. Es lo mismo. Espero realmente colaborar con la gente, con el ciudadano. Y regalar la mercadería, porque se lo merece a un ciudadano que estar pagando los impuestos a un gobierno que hoy en día no es equitativo, no es recíproco con lo que estamos aportando, ¿verdad? Claro. Y de esta situación, ¿no? Ustedes no pueden calificar, digo, de todos estos anuncios que ha hecho el Ministro de Economía sobre, bueno, subsidios. En este caso, cuando hablamos de la cuestión energética, también, bueno, algunos, hay alcances en materia tributaria con algunos vencimientos, el refuerzo para los que han podido tener o han accedido, también, según la base de datos del ANSES, otros beneficios que dio el Gobierno Nacional. ¿De eso no les ha tocado nada? ¿No han calificado? ¿Cómo ven la situación? Si me podés profundizar el tema, sí. Bueno, mirá, te comento. La verdad que no son ayudas que realmente en este momento estamos necesitando a un comerciante. Te lo voy enumerando más o menos como me dijiste. El ATP sería la ayuda. Bueno, el ATP cubre el 50% y solamente van a poder ingresar algunos de los comerciantes. El año pasado hubo comerciantes, de repente yo tenía dos razones sociales, una pudo entrar y otra no. No me preguntés por qué. No es que hubo una razón, porque las dos estaban exactamente igual y bien paradas, no debían nada, estaban espectacular. Entonces, una puede entrar y otra no. Pero igual, te cubre el 50%. Pero no nos olvidemos de que tenemos cantidad de gastos, tenemos alquileres, servicios, impuestos, y todo sigue corriendo como si nada. Si bien también te dicen, bueno, en lo que es de repente rentas y AFIP, que te lo prorrogan 90 días, es prorrogar, si entendemos la palabra, prorrogar no es perdonar, no te la están sacando, te la están pasando para más adelante, a 90 días, y en 90 días se te suma lo que tengas en ese momento. O sea que te hacen un daño, porque vos en 90 días, hoy en día no estás pudiendo pagar y en 90 días vas a tener que pagar lo que debés dentro de 90 días más lo que se te acumula de hoy. No sirve, no sirve para nada. Los créditos, que realmente hoy en día podés sacar, para la única manera que podés llegar a tener un salvataje, primero hay que ver si podés sacarlo, porque el año pasado sacamos cantidad de créditos todos los comerciantes, por lo cual hoy no tenemos cupo, estamos en deuda, estamos morosos, algunos no podemos ni pagarlos. Entonces, y si logramos, si se logra sacar el crédito, no te alcanza, porque con los intereses no te alcanza para cubrirlo. Si lo lográs sacar, o sea, en sí se beneficia las entidades bancarias y financieras, no el comerciante. Es así. Vos me decís, cerramos, ¿no? Ninguno de los que están asociados está dentro del rubro, podríamos decir, de esenciales, lo dije mal, ¿no? Pero dentro de la categoría de esenciales, ninguno está trabajando. ¿Cuántos son dentro de lo que es la asociación, Pablo? Bueno, sí, hay un montón de esenciales, inclusive hay esenciales que se han brindado, me han llamado, me dijeron, me parece totalmente injusto que siempre están cayendo sobre ustedes, que siempre le están viniendo a pedir a ustedes que cierren, o sea, son los únicos que pagan los platos rotos, la gente que es considerada, como dijiste vos, no esencial. Es más, hasta me han llegado llamadas de colegas que son esenciales, y me dijeron, qué injusto que siempre estén cerrando, deberíamos de cerrar una semana todos, pero cerrar realmente todos. Y hasta estuvimos hablando, y hoy va a salir una nota en el diario de la mañana, donde dice, un reportaje que me hacen a mí, donde realmente expongo esto y digo, bueno, si realmente cerramos, y lo saqué la idea de una periodista, de un comerciante de Buenos Aires, perdón, donde realmente si tenemos que cerrar, pero no lo digo de manera irónica, sino de manera real, bueno, cerremos todos, porque hoy en día, si vos ves en la calle, ves cantidad de gente circulando, y esa gente, uno se pone a preguntar, ¿a dónde se dirige? Y bueno, se está dirigiendo a los trabajos que tiene estatales, de repente, bancos, o bueno, edificios gubernamentales, o también ministerios, rentas, AFIP, y después también tenemos todo lo que es servicios, la gente, que vos ves que se moviliza, está yendo a trabajar para cobrar facturas a la gente, aguas, aguas de Formosa, REFTA, o sea, te dicen, quédate en tu casa, pero salí solamente a pagar la factura, no se le puede pagar, no se le puede perdonar a la gente, y no te digo, no te digo al comerciante, al ciudadano, como para realmente cuidarnos, no se le puede perdonar esas facturas, por este mes, no se le puede también pedir que en vez de ir a comprar al supermercado, que compren el negocio de barrio, y clausurar momentáneamente los esenciales que son los supermercados, obviamente con un previo aviso para que se puedan abastecer los mercados de barrio, las despensas de barrio, estarían haciendo un doble bien, primero estarían cuidando a la población, y además estarían ayudando al ciudadano, al comerciante, y al comerciante de barrio, o sea, si vamos a cerrar, es como que realmente es injusto que solamente cierren y paguen los platos rotos, un sector importante, y no tan importante, porque en sí somos los esenciales, somos la minoría en este momento, realmente es muy injusto lo que estamos viviendo, y por eso nosotros lo exponemos, pero no lo exponemos, yo creo que quede claro, lo exponemos, acá no hay un favoritismo político, no nos ponemos para golpear, o para realmente hacer daño a un gobierno, sino estamos marcando, en este momento se lo marcaría al gobierno actual, y se lo marcaría a un gobierno de la oposición, nosotros marcamos los errores para que los corrijan, para que nos ayuden, y además porque entendemos que bueno, nuestro gobierno no es, nuestros gobernantes no son comerciantes, no son pymes, entonces está bueno interactuar entre las pymes, y quienes nos gobiernan, para poder llegar a un entendimiento, y consensuar. Claro, ¿cómo sigue la situación? Digo, por ahí en su momento, al menos el ministro de Economía, cuando dio los anuncios, y se daba justamente, también el adelanto, que entrábamos en fase 1 nuevamente, que fue el sábado, el domingo empezó todo, hablaba de que se había llegado a estas determinaciones, a los anuncios económicos que se dieron, y sociales, en base a conversaciones que habían tenido, con las diferentes cámaras de comercio, también con empresarios locales, a ustedes se los invitó a participar de esas reuniones, esperan que haya apertura, y ahora sí comienzan a hablar de esto, que de toda esta cantidad de gente, que vos me describís, se ha quedado afuera, o directamente no creen, que se pueda llegar a dar este tipo de apertura? Si bien, a nosotros todavía no se nos invita, presencialmente, porque no somos una entidad jurídica, se está presentando ahora, la CUS, Comercial de Unido Formosa, se está presentando como entidad jurídica, pero todavía no somos, no nos invitan, a participar de la mesa de COVID, pero sí tuvimos alguna reunión, con los representantes de Ibañez, y bueno, lamentablemente, todavía no hemos llegado a un entendimiento, pero estamos trabajando para lograrlo, así que tenemos fe de que se nos va a dar, realmente el lugar, y se nos va a escuchar, lamentablemente ahora, las medidas que tenemos que tomar, es cerrar, porque realmente, muchos, pero muchos van a cerrar, muchos comercios, porque realmente, no estamos trabajando absolutamente nada, esta modalidad que se dice delivery, para nosotros es lo mismo que no trabajar, así que estamos cerrados, y van por el centro, van a ver que nuestros locales están cerrados, así que nada, lo que estamos pidiendo realmente es, que bueno, o sea, lo que va a suceder, como lo digo para todos, no es muy difícil de darse cuenta, lo que va a suceder, no va a funcionar, lamentablemente, ojalá que sí, ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque, pero no va a funcionar esto, vamos a seguir, en una nueva fase 1, y no me extrañaría, de que prorroguen, la fase 1 actual, porque como te digo, si realmente queremos, cortar, este contagio, esta pandemia, tendríamos que cerrar, absolutamente todos, quedarnos, 14 días en casa, y los únicos, que nos estamos quedando en casa, es que estamos, hoy en día, afrontando, esta situación, y tomando la responsabilidad, somos los ciudadanos, y los comerciantes, nadie más, los demás, siguen cobrándote las facturas, y lo único que le importa, es que sigas pagando, entonces, realmente, cuando yo creo que, donde había que hacer hincapié, y estar preocupándonos, es por mejorar el sistema de salud, pagarle mejor, a nuestros médicos, al servicio, que está brindando, en este momento, toda la atención necesaria, para salvar nuestras vidas. Claro, algo más que nos quieras decir, Pablo, de toda esta situación, que están atravesando. No, la verdad que, nada, esperamos que, seguir teniendo, como siempre, el apoyo de los ciudadanos, que siempre se brindan, y bueno, y es de corazón, y sabemos que es de corazón, eso nomás. Bueno, gracias por la comunicación, Pablo. Muchísimas gracias, Liliana, te mando un cariño enorme. Bueno, conversamos recién con Pablo, CITIC, es referente, Comerciantes Unidos, es una organización de comerciantes, que bueno, también espera ser incluido, porque explicaron que, de los registros que ellos tienen, de la comunicación con sus afiliados, con la gente que está con ellos, los comerciantes que están con ellos, a no todos, no todos califican, para estas medidas, que se han dado a conocer, recientemente, por parte del Ministerio de Economía, del gobierno de la provincia, cuando se habló, de que volvíamos justamente, a fase uno. La cuestión de que si tienen personería o no, es una cuestión, no les digo menos importante, pero sí, que debía analizarse, en un espacio diferente, teniendo en cuenta que, la lentitud con la que se están haciendo entrega, de las personerías jurídicas, por más que se presenten todos los papeles, hace que, en algunos casos, fallan hasta la justicia, le ha pasado, al movimiento ecologista, MOVES, aquí en Formosa, que tuvo que ir a la justicia, aunque tenía todos los papeles, y después de años, dictaminaron a favor, y tienen su personería, para dar un ejemplo, y hay muchos ejemplos, que esperan todavía, sin que salga, así que, el hecho de que estén, en ese contexto con personería o no, no tiene nada que ver, si se quieren reunir, y hay apertura, y hay diálogo, para escuchar los planteos, o sea, es una cuestión de decisión política, ellos dicen que, como ustedes escucharon, se sienten prácticamente excluidos, del sistema, porque lo que se dio, que no deja de ser menitorio, y importante también, no encuadra con lo que ellos necesitan, o para lo que califican en estos momentos, sino son pocos, es un grupo bastante amplio.